Hijo, acá te veo hijo, mira con quien estoy, vamos Benny, ven hijo, corre, corre hijo, que estamos por un correteo todo el mundo Ay Dios mio, saluda hijo, quiero presentarte a Benny, es un poco tímido el Benny, pero mira ese porte Uy, se sabe defender como todo peruano, como todo peruano se sabe defender el Benny, ven hijo, tranquilo Ven hijo, ven, vamos por aquí, mira hijo, mira todos estos perros peruanos que representan hijo, representan a nuestro país Este perro peruano, mi querido Julio, estarás bien atento, no hijo, vamos con el doctor para que nos cuente, doctor Gianmarco ¿Cómo estás? Felices fiestas primero Felices fiestas para todos, y aquí estamos con una muestra de algo que es importantísimo para el Perú, el perro sin pelo del Perú Doctor, escúcheme, muchos mitos con el perro peruano, uno de los más importantes, ¿tiene propiedades curativas el perro peruano? De hecho, sí, se empleaba hace muchos años para calentarse los pies, por ejemplo, la gente que tenía artritis, reuma Y son animales que de hecho por no tener pelo no generan alergia, entonces son mascotas ideales Exactamente, cuidado, porque no tienen pelo con el sol, ¿cómo es? Con el Benny, por ejemplo Bueno, eso sí, son animales que tienen una piel bien delicada, así que no se puede exponer mucho al sol Y tienen que estar siempre bajo un cuidado intenso, son animales que son delicadísimos, pero al mismo tiempo muy cariñosos, muy amorosos Como todo el cariño que Animal Surco le da, no solamente a los perros peruanos, deténgame a Benny, por favor, unos instantes Porque les quiero mostrar que no solamente hay perros peruanos, hay otra raza de perros también ¿Cómo han llegado estos perritos a Animal Surco? Preguntarán ustedes, mamá Pati, yo te cuento hijo Han sido abandonados en la veterinaria, ¿cómo es posible, hija? A ver, hagamos patria, pero de buena manera, pues hija, ¿cómo van a abandonar a los perros en la veterinaria? ¿Qué ha pasado? No, sí, este, bueno, ellos fueron abandonados en la veterinaria ya hace un tiempo Y bueno, son parte ya de la familia Animal Surco Y súper bienvenidos aquí, muy bien, gracias No, a ustedes, hija, ¿están en adopción o ya son parte de la familia de Animal Surco? ¿Cómo es? Sí, este, por ejemplo, aquí tenemos a Ateneo con su ropita de Perú, él está en adopción Ahí están viendo a Ateneo en pantalla, ponchamelo bien, hija, para que ya me lo adopten a la Ateneo ¿Qué más, hija? Él fue rescatado del huaico, bueno, en la época, y ahorita ya está grandecito, tiene sus vacunas Está desparasitado y está esperando a una familia que lo quiera adoptar Perfecto, ¿dónde queda Animal Surco para que la gente pueda ir a visitar a Beni, a Ateneo? Estamos en el cruce de Velasco A7 con Tomás Marzano, atendimos 24 horas, así que visiten siempre ¡Excelente! Julio, querido, vamos contigo al set para ver qué está pasando por allá ¡Chau, güey!